¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Hola! También tenemos a Elf Angor, que es el co-dueño del canal. Elf, ¿nos puedes por favor explicar qué era lo último que había pasado en este Let's Play de The Last Door Season 2 Collectors Edition Continuar Episodios, Opciones Extras, Salir? De alguna forma... Espera, entramos por unas escaleras a un sitio y entonces alguien tapó un agujero en el techo y eso hizo que, por algún motivo, no supiéramos dónde estaban las escaleras a pesar de que solo había una salida. Y de alguna forma acabamos andando por un semidesierto, llegamos a la orilla de algo con líquido y ahí encontramos a Jota. Es verdad, V había encontrado a Jota, que sabemos que no es su crush, porque su crush es el otro doctor que se murió de un resfriado mal curado, pero también es muy importante para él. Pues sí. Y vamos a seguir con la aventura. Es el final de capítulo, así que ahora... ¿Una anteriormente lo quieres leer o...? Anteriormente en The Last Door. Pero si ya lo hemos hecho nosotros. Bueno, ahí va. Tras la repentina muerte de K, el doctor V viaja a la isla de Elismore para buscar el legendario Cromañón, un supuesto paso hacia el otro lado. Pero cuando fuimos a la isla ya sabíamos lo del Cromañón, ¿verdad? No nos lo hablaron en la isla. De hecho, vinimos específicamente a buscar el Cromañón en la isla, por algún motivo. Además que había un cadáver como en forma de caballo, aquí dentro, de este ataúd. ¿Había un cadáver en forma de caballo? Sí, 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 sí. Yo tenía la teoría de que era el pony de alguien que lo habían enterrado. Y al ver el cadáver de caballo le dio un chuspe y se tapó el agujero y tal, no supimos dónde estábamos y ahí nos fuimos al otro mundo donde estaba el Beholder. Es verdad, todo tiene sentido. V descubre que los habitantes de la isla esconden un terrible secreto. Provocan el terror primigenio a sujetos rituales para enviarlos a través de la puerta y que regresen convertidos en abominación. ¿Qué? 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 Le agradezco mucho a los textos de resumen porque nos hacen una labor que no es ni medio normal. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Yo pensaba que habían enterrado al pony de alguien y aparentemente lo que han hecho es provocar el terror primigenio a sujetos rituales para enviarlos a través de la puerta. ¿Y meterlos en un ataúd y dejarlos ahí? Bueno, igual es que cuando regresa, regresa ya para morirse. Y ya, pues bueno, pues lo entierra. ¿Cómo va? Bueno, no sé, suerte que nos lo han explicado porque, o sea, yo a esta conclusión no llegué en ningún momento. Oye, un gran laguna, un favor que nos hicieron poniendo estos resúmenes. Ube es sometido a este bien mismo a este ritual que le transporta a un lugar cubierto de niebla. Ahí parece encontrar por fin a Jota, su paciente perdido. Ube, ¿cómo que parece? A ver si no va a haber encontrado a Jota. Ahora nos dirá que Jota en realidad revela que era un abuelo que vivía en Benidorm. Debo detenerle. ¿Ah, sí? Sí, supongo. Aunque bajito. Pero muy pequeño, yo solo he visto cuatro líneas. Este es el que estaba en la silla de rodas, ¿no? Este es Alex. Sí, este, ¿no cómo le llamábamos? Alex, Burrito Macfrijol. Es posible. ¿Somos burrito? No lo sé. Bueno, al menos somos alguien rubio. Y con una sotana de cultista. Y con un moñito muy bien hecho. Muy bien, burrito. Sí. No hemos llegado hasta aquí. Me cago en la mar. Yo no leo nada de eso. Pero, ¿el texto no lo has visto? No, yo veo cuatro píxeles mal posicionados. Vale, bueno, estás recibiendo peor que como esperaba esta imagen. Pues puede ser. Porque si no, te lo estás inventando. Bueno, pues nada. Ahora no ves texto en absoluto. No, veo, mira, punto. Una especie de cuadrado con una palito por un lado. Claro, otro punto, otro punto. Eso creo es una serpiente. Eso podría ser medio ojo. Un señor cagando. ¿Sabes? Estas especies de dragones chinos de las procesiones. Sí. Lo otro parece morse. Tres puntos. Y un señor pegándole una patada a un perro. Vale, yo voy a decir que aquí pone para que nuestro trabajo sea en vano. Me gustaba más mi versión. Hasta la música es súper alta. Espero que se te oiga. Ya está, ya ha bajado. Venga. Alta. No sé qué ha sido esto. ¿Qué? Dejamos a nuestra espalda a las olas negras y caminamos a través de la nebre. ¿Esto sí lo ves? Sí, esto grande y bien. Vale, porque tarde o temprano tendrás que leer, así que es importante que puedas. Eso es verdad. En ocasiones soplaba el viento, revelando un paisaje desolado bajo un sol agonizante. Ajá. Ay, qué bonito, qué romántico que están paseando juntos por la playa. Jota, respondí a mis preguntas con un grave silencio. Ahora eres tú, ¿eh? No lo sé. Vale, pues no, pues para ti. Vale. ¿Vas a leer esto o no? Pero si lo has leído tú, ¿qué quieres que lo lea yo? ¿Qué sé? Es duplicar contenido. Vagamos por el inmenso desierto sin ruta aparente. A veces asomaban entre las dunas las torres erosionadas de ciudades olvidadas. Ok. Venidor, que ya lo hemos especificado. Marinador, quizá. Pasó el tiempo. Una eternidad. Entonces mi paciente se detuvo y habló por primera vez. Ajá. ¿Y qué dijo? Agárrame del pijo. Este eres tú. Esto es lo que está diciendo Jota. Jota también eras tú, pero bueno. Estamos cerca del umbral. Misito, no puedo hacer yo toda la faena. Es el punto de partido, Doc. El primer lugar donde buscar. Yo le estaré esperando al otro lado. No, más otros lados no, ¿eh? Ya estamos en un otro lado. No podemos irnos al otro lado del otro lado, ¿eh? Recuerde esto. No estaría aquí para siempre. Estaré al otro lado. La oscuridad iluminará el camino. Y le digo, wey, estamos en el Kingdom Hearts, tu juego favorito. No. Pero entonces usted estará solo. Porque yo no estaré aquí. Estaré al otro lado. Temporada 2, episodio 4. Más allá del telón. Ah, ¿pero que se ha ido? ¿Pero Jota? ¿Pero Jota? Por Dios. Pero que... Ha dicho que se... Ha dicho que se iba. Lo ha dicho. Ha avisado. Hombre, ¿y V? ¿Por qué no le ha agarrado de la manita? ¿Eh? ¿Eh? Del codo haber agarrado ahí con dos deditos, al menos. Sí, yo lo que no... ¿Qué habría querido decir mi paciente? No sé. ¿Y qué tal agarrarle por las solapas y preguntárselo? Sí, por el tema está en que le has hecho un montón de preguntas, te ha contestado con silencio, se ha puesto a andar, tú le has seguido, habéis estado andando una eternidad, lo cual te ha parecido súper normal. El umbral. Extraños recuerdos vienen a mi memoria. Recuerdos de otra vida anterior en la que el desierto no era todo lo que había. ¿Te refieres a una vida anterior del sitio? ¿A una vida anterior tuya? ¿A qué? No, da igual, que no te distraiga, ¿por qué según Jota ha echado a andar no le has agarrado V? Y aquellas crípticas palabras la oscuridad iluminará el camino. 3.14 Drop Dream de Stan. No era la primera vez que las escuchaba. Pero es posible que no les lo hayan dicho, pero yo no me acuerdo. A ver, se los acaba de decir Jota antes. Sí. Las recordaba de tiempo atrás, pronunciadas en una pesadilla. Bueno, pesadillas. Uy, para, nos vamos. Si tú lo dices, Jota mío, cariño. Uy, volvemos a tener inventario. ¡Ah, qué fuerte! Ahí hay alguien. Un misterio. Creo. Que no llevo ni una máscara ni nada. Ah, es una máscara. En este lugar las ilusiones creadas por los sentidos humanos tiemblan, cambian y se retorben y se retorben las iluminadas. ¡Su nombre es Zalalal! ¡El último telón! ¡Zalalalal! ¡Ay, sí! El Oscar. Adiós, adiós. ¿Ahora lo hago yo? Vale. ¡Los ojos me arden! Siento que se derriten como la cera de una vela. Mis manos dejan pasar entre mis dedos petrificados. La abrasadora luz de este eterno anochecer muerto. Escúchame, ¿por qué queríais venir aquí exactamente? ¿Por qué queríais venir? O sea, es decir, vamos a ver, la movida es, si el otro lado es, yo qué sé, yo qué sé, un campo paradisíaco lleno de flores y árboles frutales reventando de fruta y piscinas naturales del copón bendito que nunca están frías y resulta que todo el mundo tiene casas estupendísimas y además, por lo que sea, la comida siempre está justo en su punto, ni muy fría ni muy caliente y además, por lo que sea también, hay unos conejos especiales que te dan masajes en los pies. Yo entendería que dijeras, voy a remover roba con Santiago y voy a guiarla pardísima y montarme sociedades secretas del copón para pasar al otro lado porque los pies me duelen y me apetece un masaje. Yo esto lo entiendo. Pero si lo que hay aquí es un calor que te derrite los ojos y una movida de que el atardecer es eterno y todo está muerto, pues no te molestas en venirte al otro lado, te vas a Murcia en agosto. Pues sí, pues sí, pues estoy de acuerdo. Ah, ¿sabes qué dice este señor? Uy. ¿Mío también? Sí, pues yo estoy enfadada. Estas ruinas construidas por seres ya olvidados albergan el acceso al último umbral. Todos debemos encontrar nuestra llave. Oye, de verdad que... ¿Eh, pa' qué? De verdad que, ¿cómo se nota que son los mismos que los del... me olvidaba cómo se llama? Blasphemous. Eso, los del Blasphemous. O sea, hay un montón de diálogos de estos súper retorcitos. Pero en el Blasphemous era que ya había ocurrido el apocalipsis, básicamente, el apocalipsis neocristiano y entonces lo único que podían hacer era sobrevivir con el apocalipsis neocristiano. Pero es que aquí tienes Londres, ¿vale? Que Londres no es la polla, pero Londres no es el apocalipsis neocristiano. Puedes vivir en Londres sin necesidad de venir aquí. Bueno, escúchale. Ni encontrar una llave. Es que, ¿pa' qué quieres encontrar una llave? Es que, ¿qué propósito? Da igual. Para abrir una puerta seguramente. ¿Te imaginas que el final de este juego es crear el milagro y de aquí pasamos al Blasphemous? Pues están mejor en el Blasphemous que aquí. Más gente. Uy, uy, hombre, este se lo está pasando de tal. Ahí. ¡Levanta los brazos! Soy Wip. Ah, ¿qué? Di. Ah, no, no. Procede, procede. ¿Y vas a decir algo? Sí. Iba a decir, hola, soy el presidente del club de fans de Scream, la película. Me gusta mucho el cine americano y considero que sus máximos exponentes son American Pie y American Beauty. porque ponen American en el título. También American Psycho y American Gangster. Empiezo a pensar que hay un patrón. Y de cómics American Vampire, ¿no? Sí, también lo ha leído. Levanta los brazos porque el viento nos llama. Ha llegado el momento de alzar el vuelo una vez más. Pues bueno, señor, muy bien. Suerte con lo suyo. Sí. A ver, tú. Joder, cuánta gente. Este pa' ti. Mira al cielo. Observa este horizonte infinito ante nosotros, callado y frío, inalcanzable, lleno de tinieblas que lo abrazan todo. Buah, súper de puta madre pa' venir. No me digas que no. Es el límite exterior del umbral. Cerca de aquí, las suaves olas negras de la verdad revuelven y descomponen la frágil arena del velo que... Mira, no sé muy bien lo que está pasando, ¿vale? Pero yo lo que sé es que yo estaba en Londres y pensé, ¿qué hay que sea mejor que Londres? Solo esto. No hay otra cosa. Y vine aquí. Fantástico. No existe muerte, sino nacimiento. No existe el vacío, sino el despertar. No tengo silla, así que me siento en el suelo. Lo más razonable que nos han dicho desde que hemos venido a preguntarle a la gente cosas. Ajá. Estoy demasiado agotado para continuar, para seguir buscando lo que se nos prometió. También soy posiblemente el más inteligente de todos. Aquí estaré a salvo, a salvo del peligro que acecha a quienes miran su propia sombra. O sea, este señor... No. O sea, a ti te han invocado en el mismo sitio que yo porque eso está a 10 metros. O sea... Bueno, honestamente yo no sabía que tirarse al suelo y decir, pues no juego, era una opción y voy a recomendar que la hagamos. Hay un grupo de afiladas rocas bloqueando el paso. No puedo cruzar. Bueno, bueno. Si te esfuerzas, pues nada. ¿Los árboles los han mirado? Ah, no. Estos grandes árboles han crecido tan juntos que bloquean completamente el sendero que se adentra en el bosque. No puedo pasar. Joder. Si no me ibas a poner caminos, ¿para qué me habéis puesto esto? Pues venga, para aquí, el único sitio al que puedo ir. Uy, una casa. Qué fuerte. Una casa. Te mueres, vas al más allá post-apocalíptico y hay casas. Uy, ¿podemos ir a la parte de atrás? Esto no es la mansión del pavo. No, lo habré flipado. Estas rocas están apiladas contra el muro como si pretendieran contener algo. Mmm, contener algo. Nuestro objetivo es quitar esas rocas para descontener lo que sea que hay. Un charco de sangre oscura con plumas negras alrededor. Oye, pues cuando he visto que podemos ir para atrás, lo primero que he pensado es a ver si va a haber un cuervo y bueno, pues llegamos tarde. Y esto. Un viejo gramófono. No tiene ningún disco, que sí, que estamos en el mapa del primer capítulo del primer juego. pero... Cuervo muerto, gramófono... Sí, pero mal cargado y se han cargado todos los assets así un poco fuera de la casa y demás. Sí, eso también es verdad. La física está haciendo cosas raras. Pues venga, vamos para adentro. Un cuadro. Una silueta que representa... No. O sea, no estoy segura, pero quiero decir, no sé cómo ves ahí una cabeza y la única manera que se me ocurre es que veas una cabeza con una mano saliéndole de la boca. Sí, eso es la única cosa que veo yo también. Honestamente, no me parece ni razonable. Yo creo que es un bonsai inclinado hacia la izquierda. El péndulo del reloj se mueve en un balanceo lento, como el paso del tiempo en este lugar. Bueno, pues sí, es un reloj que tiene que marcar el tiempo por ir a hacer lo que toca. Aquí no, hasta acá. Muy fan de elf, no tolerando una crítica hacia las cosas que hacen bien su trabajo. Joder, cada vez vemos menos. Tú tienes que estar viendo la pantalla en blanco. No, lo veo como gris, pensaba que era un glitch. Hay cuadros en el techo. Todos los cuadros carecen de forma o composición, solo muestran un homogéneo tono de gris. Me encanta lo del carecen de forma o composición. Han usado rellenar del paint, o sea... Sí, arte contemporáneo. Todos los cuadros carecen de forma o composición. Es lo mismo. Creía haberlo dicho ya. Sí, a ver. Una jaula de pájaro. Contiene algo. Pues, pues cogel algo. Me decepciona que no hayas dicho un pájaro. Sí. Es una especie de raíz. Su forma recuerda... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? No recuerda a la de una persona, recuerda como mucho a la de una escobilla. Yo creo que lleva mucho tiempo... Solo ha estado con Jota, que no le ha dirigido a palabra apenas, así que se siente muy solo. Claro, ha estado jugando al veo veo consigo mismo y esto le pasa en factura. Está cerrada con llave. Pues nada. A ver esta. Esta no está cerrada con llave. Qué lástima. ¿Que no estuviera cerrada con llave? Sí, pues nos hubiéramos ahorrado. Podríamos haber convencido a V de que se sentara en la sala y se tumbara un ratito en un sofá o algo así. Que aparentemente es una opción que dejan que la gente haga. Hay algo dentro de esa jaula. Una sombra que me mira con ojos muertos. ¿Qué sombra? A la izquierda de la pantalla detrás de un montón de nubes hay una jaula con una sombra que se mueve dentro. Ajá. Pero me parece curioso lo del... Solo veo una sombra pero le veo los ojos. A mí lo que me impresiona es que no la hayas sacado en comparación con una forma que no tiene ningún tipo de relación ¿sabes? Ahora dirás se parece a un elefante haciendo el pino. Yo veo una azul. Veo algo a través de ella como si fuese un pozo sin fondo. Oscuridad total y más allá unas formas que se recuercen y agitan. Si es oscuridad total ¿cómo ves más allá? Bueno mejor. Yo no le veo los ojos V, perdón. Tampoco. Porque se va la luz tan lentamente. ¿A que nos teleportamos? ¡Ah! Luz. Oye que me faltan cosas por... Jeremia de V... Falta... Sí. ¿Qué? No, procede, procede. Lees. ¿Lo hago yo? No sé quién está hablando. Sí. JJ. Calle de Eduardo 24. El sitio del oeste. Londres. Correcto. Debo enviarla. Poner en marcha el plan. ¿Y luego qué? Guiar a mi viejo amigo hacia un peligroso viaje. ¿Qué está pasando? Este no será el suicida. Quizás que no me acuerdo. La sombra ha desaparecido. Creo que este era el suicida. O sea... Como para acordarse ahora del primer juego. Yo no me acuerdo de lo que he desayunado. Hay algo en el suelo de la jaula. Tiene forma de pene. Pues ya está. Es una llave oxidada. Me mantengo en lo que he dicho. Pues ya tenemos la... La llave. La jaula está abierta y la sombra desapareció. Nos vamos. Pues tenemos una pseudo-mandrágora y una llave y no sé. Tú me dirás. Sí. Este sótano podría ser la mitad de largo. A ver si... Si tiene sentido que ese señor sea el del... Si hemos reconocido... Ah, mira. La mujer muerta. O sea, esto claramente es el mapa del primer... El primer mapa del primer juego. Y básicamente nos están diciendo lo que pasó. Pues la gente del primer mapa del primer juego en este plano de para acá. Bueno, no sé. Está recordando al Bloodborne. Se mueve. Vale. Se mueve. Parece un exprimidor de naranjas. Coño. Ahora menos, ¿ves? Ay, coño, que yo tenía que mirar... Bueno, da igual. Sí, sí. Este es el laboratorio del señor. Sí. Y ahí está el lince. Lo lees tú que eres tú él. Sí. Necesitamos muchos intentos para encontrarlo, pero ahora que lo hemos conseguido, termino mi frase. Las palabras de mi padre. Han pasado tantas cosas por su culpa. Es verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En el primer juego había una escena extra en la que básicamente conocíamos al padre de este señor que resultaba ser una persona terrible y peor padre y en parte por eso empezó la saga de los señores con los cojones enormes porque tanto el padre de Jota como el padre de este señor habían sido terribles. Es posible. Alex, aseguró que ahora podremos burlar a la centinela y evitar la transmutación, pero son posibles tales cosas. No deberíamos desistir y aceptar la consecuencia terrible de nuestros actos. Pues no sé. ¿Qué tal? No sé, chicos, yo no entiendo. Esta carta bidetenequisiat debería ser suficiente. Debo enviarla, pero no estoy seguro de que sea lo correcto. ¿Es demasiado tarde para echarse atrás? Pues no sé. Señor, señor, una cosa, una cosa, si quiere meter a su amigo en tremendo follón, ¿qué tal? Voy a sugerir, ¿qué tal decirle? Oye, tengo una cosa que contarte, es tremendamente jarta, subo un momento que es que es muy importante, de verdad te lo digo, tiene que ver con cosas que no me creería si no te las explico y luego cuando suba le explica en detalle en lugar de colgarse del techo y dejarse una carta que pone me fui para el bidet en la esperanza de que le caché según vea su cadáver. Sí, 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 mi fiel compañero quien guardó tantos secretos conmigo durante las largas noches de investigación, ¿eh? El lince. Ya, ya, pero, no sé, una frase muy rara, me voy. Bueno. Ah, no. Debería, nada, quedarme el anillo único. Ah, no, ¿qué? Sí, claro. Tienes que coger la carta, supongo. Ya la he cogido dos veces. Pues una tercera. O métesela en la boca, el lince. No puedo, no la tengo en el inventario. Pues agarra el lince. Un pequeño pájaro que consiguió guiar al resto a través de la peligrosa niebla. Llull eligió un buen nombre para el compuesto. Claro, es verdad, Ramón Llull. Hostia, es verdad, que estaba Ramón Llull por aquí metido. ¿Esto? Creo que cuando has tocado... Tanto sufrimiento, tantas muertes innecesarias, ¿para qué? ¿Qué hemos conseguido? Eso me planteo yo, ¿eh? ¿Algo pasa? Pues adiós. Ah, que lo que tenía que hacer era arrepentirse de ser tonto. Sí, supongo. Ah, uy, hemos vuelto al sitio. Oye, ¿te has dado cuenta que me parece muy hermoso, muy bello y muy digno de reseñar que cuando hemos encontrado la parte del señor, vemos al señor hablar de sus movidas y de los planes que se trae y de los tremendos pitotes que se monta con el burrito Macfrijol y cuando vemos a la mujer que murió por abandono y básicamente por culpa suya, lo que vemos en Flashback es al señor preocupándose por sus tremendos pitotes. ¿Cómo podía importarle tan poco a esta señora? Es que es espectacular. Sí, la verdad es que solo está ahí para... pues para nada. Pues para nada. Es que es tremendo, es tremendísimo. Y la sombra ya no está. La sombra ya no está, pero bueno, claro, pero no le ha importado nunca a nadie la sombra. Un disco de pizarra, bueno, pues sí. Pues muy bien, pues iremos a ponerlo en la gran mola. Supongo. No sé para qué sirve, no tiene agujero en el centro, así que no sé muy claro si va a funcionar. Una grieta en el muro deja pasar unos pocos rayos de luz. Sí, hace sí. Pues... hemos usado la llave que creía que tenemos que buscar, así que bueno, vamos a probar los dos gramos, ¿no? Pum, 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 pum. Señor, que vivía en esta casa. Me caes mal, pero un montón de mal. No pasa nada, está muerto ya. Bueno, más tendría que haberse muerto, ¿eh? Te comento. Sí. Un montón de mal. Se colgó y entraron los cuervos por la ventana y lo devoraron mientras estaba colgado, pero sí, debería haber, más, más debería haberlo pasado. Lo que tenían que haber hecho los cuervos es retorcerle los huevecillos. ¿Cómo gira el disco si no tiene el punto en el centro del que para... Bueno, igual. Al poner el disco en su sitio ha empezado a girar. Suena una melodía que parece provenir del interior de la casa. ¿Y por qué no pones esto en el interior de la casa? Amarillo es. Submarino es. ¿Para qué me haces salir para luego volver a entrar? Submarino es. Amarillo es. Ah, se ha empezado a mover la raíz que tienes en... Ah. Me ha aparecido, igual no. Igual eran los píxeles haciendo cosas raras. Igual. Igual se mueve desde el momento. Pues igual. Ves a saber. ¿Había algo en el suelo que podías mirar o en el reloj? Aquí dices. En el reloj. No, sí, sí, se mueve. Ha movido la cabecita. Es posible. No sé, yo estoy mirando la pantalla. Es posible que la haya movido. Yo no oigo música. Ha aparecido otra puerta. Sí, no, estaba pensando aquí no había una tercera puerta. Ah, el lienzo. Sí, se ha movido, se ha movido. Se ha movido, se ha movido, se ha movido, se ha movido. Y aquí yo digo, yo no estoy pa' allá, estoy pa' acá. Solo es la sobra del lince proyectada en la pared. Ajá. ¿Un lince? ¿Y la sobra del lince? Sí, 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 funcional y arreglado. La trampilla está cerrada con llave. Pues vamos a ver si le abrimos la... No me acuerdo ni cómo lo hicimos. En un primer momento he pensado que era de verdad, pero creo que está hecho de cera. Pues sí que está bien hecho. Vaya, creo que le he roto un trozo de la boca. O sea, ha sido la saga de la bandida, o sea, ¡crack! Se ha roto. De hecho, es que, ¿cómo lo ha hecho? Porque, bueno, mandíbula, venga. Un trozo que accidentalmente se rompió de la estatuilla del lince. Está hecha de una cera amarilla brillante. ¿Lo usó para hacer una llave falsa? No, claro. Solo se asombra el lince proyectado en la pared. Al lince de cera le falta la mitad de la mandíbula. ¿Raíz con mandíbula? No. ¿Raíz con lince? Pues bueno. Igual, si lo he intentado hacer otra vez, no. No, pues sale, vamos a salir que habrá que buscar algo fuera. Había algún sitio al que no hubiéramos ido. Hombre, igual afuera, en el charquito de cuervo, tenemos que hacer alguna cosa. Sí, vamos a probar a echarle la mandrágora o la mandíbula. No será la primera vez que tenemos que remojar cosas en sangre. Sí. En la vida y en el juego, digo. Raíz contra... Pues es. Amarillo, es un marín, no es. Ah. No, necesito cubrir la raíz de sangre. O sea, para decirme que no puedes hacer... O sea, algunos simplemente pones la X y alguna pasa al sitio para decir no. No quiero arruinar... Ah, claro, arruinar la mandíbula de cera en charco de sangre. Bueno, pues las plumas no las puedes coger tampoco. Aquí no nos podemos ir. Pues, pues nos vamos. Bueno, me está gustando honestamente la dinámica esta de revisitar un mapa que ya habíamos visitado pero con más turbieza puesta por encima. Lo que me está resultando un poquito confuso barra preocupante es que lo está visitando V cuando el que lo había visitado inicialmente era J. Sí. La luz del interior está encendida pero aún así no puedo ver la habitación con claridad. Sí, si es que en esta dirección hemos podido ir, de hecho. Curioso. Pues, venga. Sí, vamos viendo las raíces en la cabeza de vez en cuando. A ver, a ver, había un camino al que no he querido ir porque asumía que nos pedirían una llave pero bueno, o sea... A ver. La gente está aquí como los señores al principio del Dark Souls 1. Ahí. Uy, se ha hecho un efecto 3D bastante guapo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Que se ha movido un poquillo el mapa. El hombre de afuera aseguraba que el umbral está en esta ruina. El eje me han vuelto a romper el eje. Pero aquí no hay nada. J. Dijo, es el punto de partida, el primer lugar donde buscar. La oscuridad iluminará el camino. ¿Qué querría decir? Pues, bueno, que ha hecho nada. Solo ruinas. Otra vez me te voy a repetir el hint por si acaso no lo has pillado. Oye, ¿esos son fusibles? Sí. Ahora que lo dices, sí. Me estaba preguntando qué era, pero sí. Parece un anuncio de una obra de teatro, pero no muestra el título ni fecha. Me habría molado más que fueran fusibles. Completamente fusibles gigantes en mitad de unas ruinas. La oscuridad, clac, al abierto a los blocos. Puede ser útil. O sea, no quieres coger cuchillos, no quieres coger... Pero esto, esto te parece útil. Oye, siempre nos mostraron tachado al cuarto pavo y yo no creo recordar, no sé, si supimos quién era el cuarto tío. Sí, sí. Porque estaba Alex, Jota, el señor que se mata en el primer capítulo y yo no sé si sabíamos quién era el cuarto. Es igual. De hecho, ¿no eran cuatro más Jota era el al quinto o algo por el estilo? Eran cuatro y el cura, pero Jota estaba entre los cuatro. Vale, sí, es que el cura lo cuento, pero bueno. Pues bueno, ahora tenemos un cartel rojo. Pues, con ese cartel igual vamos y se lo enseñamos al vince. Esto me recuerda, sí, recuerdo que hace tiempo estaba de moda realizar copias de las placas y las iglesias y otras inscripciones antiguas. El método consistía en colocar un papel sobre la inscripción y frotarlo con cera. Ok. Vale, o sea, me estás diciendo que tengo que ir a algún sitio con texto y usar la mandíbula contra el cartel. Vale, sí, ok. ¿Hemos visto algún texto? No. Claro, volvamos aquí, a ver si... ¿Podemos poner el cartel en algún sitio? ¿Qué o no? Pero espérate a que haya texto, es que no, si no, que lo vamos a poner en una columna random y copiar los mejores relieves de la columna random. Una vez, que no lo sé. Es que igual es eso. Como si fuera la primera vez que no os pasa una de estas. Estoy mirando yo a la especie de raíz a ver si señala hacia algún sitio gracioso. ¿Tú tienes algo más que decir? Que a ti te ponen... Todos debemos encontrar nuestra llave. ¿Tú quieres algo de cartel? Esto es como el Zelda, que las llaves solo valen una vez y ya está, no las puedes usar más. Y te las comes luego. Claro, pues evidentemente, pues son alimenticias y nutritivas. A ver, son más por aquí, esto es de donde venimos. Bueno, pues nada. Alimentativas. Pues vamos a mirar por aquí. Los árboles. Las piedras afiladas que tampoco te dejan pasar. Pues como no le quieras calcar la cara al señor del suelo. Tiene que ser algo que hay en la casa del pío. Supongo. ¿Quiere una raíz? ¿No suena algo como una inscripción? ¿Que la necesitáramos copiar por algo? Si me sonara, te lo habría dicho. Ni siquiera no me suenan los símbolos ni nada. O sea, no me suena nada. Rian de Rian 0% materia grasa. No queremos copiar el cuadro tampoco, pues no tiene sentido. O sí tiene sentido copiar el cuadro. No lo sé. El juego opina que no, así que no. Una luz gris y difusa se filtra a través del cristal. Apenas llega claridad hacia el interior. Las puertas dobles abiertas ayudan a eso. ¿Apenas entre claridad? No, a lo contrario. Ah, vale, entiendo. Pues aquí no hay nada más. mira, mira, a ver que no hubiera alguna inscripción cerca de la jaula y no nos hemos enterado porque estábamos muy ocupados criticando a la persona que no hay nada más. ¿Qué? Esto es nuevo. Hay un gato muerto en el suelo. Ah, está en descomposición. Sus ojos no están. Eso es de que había un gato. Ok, ah, había un gato. Tiene algo cerca de la boca. En el original había un gato, ¿cierto? Sí, había un gato que le habían arrancado los ojos y entonces teníamos que coger el cuervo muerto y ponerlo cerca de... ¿Te acuerdas? Sí, 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 eso sí. Entonces, en lugar de meterle al lince en la boca la llave, se lo han metido al gato. O sea, pues ya está. Me pregunto cómo habrá muerto. Era atragantado por un cuerpo moribundo, yo qué sé. No es como si este sitio estuviera estupendo o magnífico para vivir y lo de atragantado por un cuerpo extraño me parece muy válido. Lo de tener que volver aquí es como... Pero no había nada antes. Ya. Ya. O sea, a mí lo... Ay, me gusta levantar la manita. O sea, a mí lo de que aparezcan cosas en sitios por ningún motivo que podamos deducir no me parece súper guay. ¿Tú estás viendo algo aquí? Ah, ahora sí. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Buenas. Ya no te necesitamos. Apenas no serás útil de todas formas. Madre mía, la entrevista de trabajo. ¿Es esta realmente la mejor opción que surgió de tu supuesta maravillosa inteligencia? Habla con nosotros o con la otra persona. Hombre, como forma de decirle a V un poco tonto eres, me ha gustado. Unas pocas palabras sin sentido. Un intento patético de tu conciencia culpable para remediar la situación. Y entonces, elegiste el camino más fácil. ¿Tengo que entender algo? Honestamente, si lo que ha hecho V Ah, no. Vale, vale, vale. Suicida. Vale, vale, vale. Están criticando al suicida. Vale, vale, vale. Y siempre es el mismo color, así que igual es la misma persona que va cambiando de sitio por el drama. Ojalá que sea la mujer. Mira en lo que te has convertido Anthony Vittelchus, ser testigo de tu verdadera herencia. ¡De mierda! Pues no, eran cuatro personas distintas con la misma voz. ¿Es el señor Vittelchus? Me maravilla. ¿Cómo se ha ahorcado? Se ha ahorcado como en un balancín. En plan se ha tirado. ¡Wiii! Sí, sí, sí. Estaba pensando lo mismo. Veo... Procede, procede. No, que sí, que estaba pensando lo mismo porque se está balanceando mucho para ser alguien que se ha ahorcado. Ah, ya viene arriba moviendo la cuerda. Veo algo a través de la sombra tomando forma poco a poco. Ah, eso significa que si no avanzamos nunca ocurrirá porque no está tomando forma. Ajá. Bueno, pues... Algo ha tomado forma o joder otra vez la luz. ¡No veo nada! ¡Ay, la mujer! No, la mujer ya está muerta. A la mujer es que... Pues adiós. Nos la suda muchísimo. Es maravilloso. ¿Cómo de mucho nos la puede sudar una persona? Mucho. ¿Cómo? Ana, mi amor, ¿por qué lo has hecho? ¿Algo más? ¡Puera tu padre! ¿Algo más? ¿Por qué ha hecho qué? ¿Por qué ha hecho qué? ¿Morirse de soledad y abandono? Ana, es demasiado tarde. Al menos para nosotros dos. ¿A ella seguro? Pero no para él. Él aún puede elegir, si te estás refiriendo a Jota, no enviarle la carta ayuda mucho a no meterle en este lío. O haberle enviado luego un... Uf, madre mía. Debo advertir. Madre mía, que me estoy calentando ya. Efecto de distorsión. Es nuevo. Qué fuerte. Uy, cómo hemos llegado hasta aquí. No lo sé, hay algo en el suelo. Nos han drogado. Hay algo en el suelo, que es lo que acabo de decir. Al lado de donde estaba la persona enmascarada que era superfan del cine americano. Sí, porque la persona enmascarada no es muy concreto. Pero cógelo. Es un fragmento de una máscara rota. Mira que le he dicho que se iba a caer y se iba a hacer daño. Un trozo de máscara de tragedia griega, pero no será un trozo del ojo, porque entonces no ven una puta mierda. Tú sigues aquí. Vale, pues esto es lo mismo. Siguen vivos, pues no sé. Pues vete un vuelto hacia la derecha. A ver. Estaban las rocas estas afiladas que no te dejaban pasar. Ajá. Hay menos. Ah, pues ya te dejan pasar. Vale. Voy. Oye. La playa de la monja. Oh. Una gran roca se yergue cerca de la playa. Tiene una apariencia solitaria. Uy, ¿por qué está sola? ¿Por eso tiene una apariencia solitaria? Sí. Déjale, déjale, déjale. No es su mejor día. Bueno, el cementerio. Nos van a volver a enterrar. Sí, 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 sí. Pues sí, hay una tumba. Hay un agujero cavado en el suelo, similar a los que se utilizan para plantar árboles. Ay. Y el terrazo. Ay, Uve, no cambies nunca. Estos árboles son el único resquicio de vida que hay aquí. Parece como si estuviesen protegiendo la estatua. Sí. La estuata. Yo veo hierba. Pero bueno. Bajo su capucha, la gran estatua no tiene rostro, solo oscuridad. Mete la manita, a ver, que igual he encontrado algo. ¿Crees que es una estatua en honor a la señora monja muerta? Las sombras permanecen en Zalalal como insectos atrapados en una telaraña. En su cetro... Perdón, es que me he despistado porque pensaba que estaba en verso y en verso en los cojones. Las sombras permanecen en Zalalal como insectos atrapados en una telaraña. En su centro acecha la araña y espera. Honestamente, como ejercicio de prosa, un 3. Como ejercicio de verso, un menos 6. Quiero hablar con tus padres. Lo podrían haber llamado en su centro, espera y acecha la araña. Podrían, podrían, pero entonces no le habría puesto una nota tan baja en prosa. Un viejo sauce se yergue sobre mí, como la oscuridad. Proyectando una extraña sombra sobre el muro. Creo que es la sombra más normal que hemos visto en este juego. Es una sombra. Oye, ¿no tendrás que copiar la inscripción de la estatua? Pues igual. No le gusta. No quiere, pues no. Igual le puedo poner un trozo de máscara. No, está muy alto. No puedo tirar la raíz. Sentada en la esquina está la sombra de un niño que tiembla aterrorizado. Hombre, está temblando o está Biden que te cagas con alguna musiquilla guay, ¿eh? O sea... Está bailando claramente. No esperabais que él hiciera beatboxing, pero lo ha hecho. Como si mirara a través del ojo de una cerradura, veo cosas moviéndose al otro lado. ¿Quieres dejar de ver cosas al otro lado de cosas, pesado? ¿Y quieres dejar de sacarte el pene? ¡Delante de un niño! Es que, tío, de verdad, no van a cerrar el canal. Es normal que esté asustado. Bueno, no pasa nada. Ya tenemos marcado el canal como que no es para niños. Bueno, y al menos eso. ¡X! Me gusta el estilo, pero los temas... ¿Qué opina Lena de este tipo de arte? No has perdido tu sentido del humor a pesar de lo que ocurrió. ¿Esa visión no la recuerdas? Yo mismo la olvidaría si pudiera, pero no puedo. La pintura me ayuda mucho. Me gustaría poder olvidar, pero no puedo olvidar. ¿Entonces quién ha hablado con...? Vale, a tú. ¿Qué haces aquí, burrito? ¿A qué debo tu visita después de tanto tiempo? Pensaba que habíamos abandonado y olvidado nuestra vieja causa. Ah. Todavía puedo liarla mucho más. ¡Escuchas, Dawn! Ceniza abajo. Creo que esto ya lo habíamos dicho. ¿Y si te dijese que he encontrado una manera segura de cruzar? Mintió él. Ah, bueno, pues ya está. Fin del diálogo. Eh, convencidísimo. Ha tirado una persuasión, un crítico que te cagas. Este es el capítulo de hacernos flashbacks para que entendamos lo que pasa. O sea, el capítulo de los flashbacks explicativos. ¿Para qué? Si ya tendremos el resumen del capítulo 5 para decirnos las cosas. Una luz deslumbrante entra por la ventana. Hay un dibujo con forma de ojo en la pizarra. Bueno, sí, de ojo. Sí. Vale, otro flashback en el que no conseguimos nada. Bueno, claro, pero el flashback habrá provocado que aparezca un objeto en algún sitio random. Ojo, ha dicho que se llamaba Asdao. Así que sospecho que la cuarta persona, que no sabemos quién coño es, es Asdao, ¿no? A mí Asdao me suena. O sea, en algún momento nos han hablado de él. Puede ser, puede ser, puede ser. Ah, mira, espera, voy a tirar una raíz aquí. ¡Ah! Qué listo. Qué sentido tiene. Tiene mucho sentido. ¡Deja sacarte el... Sin pala ni nada. Lo habrá hecho como los perros. Ay, está bien cubierto. Pues ahora hay que regarlo. Para esto no te sacas el pene. Pero, pero por favor, no le animes. He plantado la raíz en el suelo. Igual debería haberla plantado antes del flashback para que pasara tiempo. Si me voy y vuelvo. ¿Pasa algo? Igual tú tienes que ir a la playa o algo así. Igual. Lo pruebo, igual que solo con salir del área bastaba. Me parece que no. Igual tienes que traer algo para regarlo. Pues igual. Esto no estaba aquí antes, ¿verdad? No. Bueno, que unirico todo. Ah, pues viene el piano. El piano subterráneo. Un piano de cola. Al teclado le falta una tecla. ¿Con la máscara? No. ¿Con la mandíbula? No, pues nada. Por eso hace que no llega. No hay nada en el suelo. Pues habrá que encontrar una tecla. Bien sí, mal no. ¿Qué has dicho? He dicho que ¿cuánto llevamos grabado? 45 minutos más o menos. Vale, vamos a esperar a ver si encontramos la tecla. Ah, ok. Ok. ¿Es un espejo? Parece. Ah, es la cabeza. Sí, tampoco. Esto no estaba... Y esta parte es como más verde y más bonita. Sí. Un coloso nacido de la roca y el arte. Relegado a las impuras aguas de esta pesadilla y condenado al pesar y la desesperación. Estás bien, V. Es posible que te esté empezando a afectar. Nos ha cambiado la personalidad también, joder. Ah, igual dentro de esta cueva está la tecla que nos falta. Pues igual. Ajá. ¿Lo dejamos aquí? Tú me sabes tocar el... Vale. Lo dejamos aquí en la playa de Mundo Bizarro o algo por el estilo. Es curioso que esto que suena a cabeza no le parece solitaria. Solo es solitaria la piedra. Hombre, pero le parece que está abocado a la desesperación y el fracaso con el peso del sufrimiento. O sea, yo creo que ya vale de parecerle cosas ya, ¿eh? Bueno. Dejamos aquí a V mirando este paisaje tan bonito y para nada inquietante. Sí. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!